El cuervo orgulloso. Un cuervo de plumas muy negras y brillantes se encontró un día unas cuantas plumas de pavo real en el suelo. Se quedó prendado con tanto brillo y color y decidió tomarlas prestadas para ver qué tal le quedaban. Así el cuervo se fue colocando las plumas de pavo real en la cola. Oh, qué preciosidad, pensó el cuervo. Estoy mucho más guapo. Sin duda es mucho mejor ser pavo real. El cuervo, convencido de que prefería ser un hermoso pavo real, a un cuervo negro se fue a presumir delante de sus compañeros. Miradme bien, dijo el cuervo disfrazado de pavo real. ¿No os parezco más guapo hoy? He decidido ser un hermoso pavo real. Los demás cuervos, sorprendidos y algo ofendidos, le dieron la espalda y siguieron a lo suyo. Así que el cuervo, sin pensarlo más, salió volando en busca de sus nuevos compañeros. El cuervo llegó hasta el lugar en donde estaban los pavos reales y le dijo. Amigos, dad la bienvenida a un nuevo compañero. Y los pavos, mirándole bien de arriba abajo, comenzaron a reír. Ja, 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 pero si eres un cuervo. Anda, vete ahora mismo, vuelve con los tuyos y quítate esas plumas. Tú nunca podrás ser un pavo real. El cuervo, dolido, se quitó las plumas y volvió con sus compañeros los cuervos, pero entonces estos le rechazaron. No quisiste formar parte de nuestro grupo, así que largo de aquí. Y así fue como el cuervo, por querer ser quien no podía ser nunca, se quedó solo y sin amigos. No intentes ser nunca quien no eres, ni presumas orgulloso frente a los demás de algo que no tienes o te quedarás solo. Esta fábula de Sopo nos enseña por qué debemos querernos y aceptarnos como somos, sin artificios ni disfraces, y por qué no es bueno ser orgulloso y vanidoso. Nos transmite estos valores. Valor de la sinceridad, el valor de la humildad y la importancia de fortalecer la autoestima y la confianza en uno mismo. Esta fábula corta, el cuervo orgulloso, nos ayuda a pensar en quiénes somos y por qué nunca debemos presumir de lo que no somos frente a los demás. No intentes ser quien no eres ni serás. Lo mejor es aceptar que somos quien somos. Sin más, nunca podrás ser otro, aunque lo intentes, y esa falta de autenticidad provocará rechazo por parte de todos. Quien juega a dos bandas e intenta contentar a todos, al final sale perdiendo y se queda solo. Quédete como eres. Puedes cambiar algunos aspectos de tu personalidad, por supuesto. Puedes moldear algunos detalles, pero nunca rechazar quién eres, porque entonces nunca conseguirás quererte. Para ganar en autoestima y sentirte con fuerza, para conseguir cualquier objetivo, debes creer en ti, quererte con tus dones e imperfecciones, aceptarte sin más, sin intentar convertirte en otro. No presumas de lo que careces delante de otros. Si intentas ser de otra forma por envidia, aun sabiendo que no eres así, y encima presumes de ello delante de los demás, los otros lo entenderán como una mentira y no creerán en ti. Es mejor ser uno mismo y sincero, sin disfraces ni mentiras. Feliz día.